El teatro indiscutiblemente es escenario para muchas técnicas nuevas y muchas obras experimentales, en este caso, KIA es una de ellas. KIA, la misma otra de siempre, combina lo experimental con la danza contemporánea, logrando en escena un efecto de fantasmagoria tridimensional a través de proyecciones sobre el cuerpo, resaltando que este y sus transformaciones son la parte externa del arte. Inicialmente surgió como un performance, pero poco a poco se fueron juntando más y más personas, artistas, y fue creciendo hasta que se ha consolidado como una obra experimental. Estamos en constante transformación, de que nuestro cuerpo, a pesar de que lo vemos siempre igual, se está cambiando todo el tiempo. El teatro experimental incorpora danza, fotografía, video y distintos efectos logrados por medio del manejo de las luces y el sonido. Es un trabajo multidisciplinario, trabajamos con nuevas tecnologías como el videomapping, que es una proyección de video diseñada para una superficie y requiere de muchísima precisión. Lo combinamos también con técnicas como animación con luz, con pintura, todas las imágenes originales han sido pintadas a mano, y hay todo el tiempo como una mezcla de nuevas tecnologías, con trabajo digital, con trabajo corporal. De todos los aportes posibles que existen hoy día en el teatro, ya sea con implementos digitales en escena o tecnología de punta en el montaje del espectáculo, lo que realmente importa es tener iniciativa creativa y de innovación. Después de esto, lo único que tenemos que hacer es materializar nuestras ideas, contribuyendo al crecimiento del teatro nacional, dándole nuevas miradas ante el mundo. ¡Gracias!